hola cómo están nuevamente desde arrecifes cuna de campeones para seguir charlando de turbo ecogreen y sus prestaciones vamos a compartir la experiencia que tuvimos con nelson nelson es un productor autoconvocado del chaco al cual le instalamos nuestros potenciadores y economizadores turbo ecogreen en su hylook 3.0 esta camioneta tiene la particularidad en esta experiencia que ustedes van a compartir con nosotros que está remolcando un carro tipo taller con más de 2.500 kilos de carga esta camioneta automática ha tenido un comportamiento muy especial y ustedes lo van a oír de su propia voz va a contar nelson su experiencia la cual compartimos con ustedes gracias mirá lo que vemos mirá mirá estamos a 6 kilómetros a 6 kilómetros veníamos haciendo mirá mirá coleó 7 estamos haciendo 7 kilómetros con un litro veníamos haciendo espectacular veníamos haciendo 4.2 4.6 kilómetros con un litro con el carro ahora estamos haciendo mirá ahora 6.2 6.3 parejo ahí bueno hay un cambio que el auto pero vos la pones pareja y aparte mirá veníamos casi 3.000 vueltas a 83 kilómetros y ahora vamos 84 que marca esto 85 real y estamos en 2.000 vueltas a la misma velocidad 4 kilómetros más a la misma vuelta a las vueltas no 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 antes veníamos para que acá nos juega una mala pasada la altura 3.000 vueltas pero en 3.000 vueltas veníamos 84 85 depende la la ruta no viste o sea que tiene mucha diferencia de vueltas hay mucha hay mucha no sé si 600 vueltas pero si 500 vueltas estamos en el auto si bien bueno igual nos vamos a dar cuenta cuando cuando llegamos a los mil kilómetros nos vamos a dar cuenta el combustible si pero te digo ahí estamos no llegamos a 2.000 vueltas mirá 1.600 vueltas a 60 kilómetros por hora el carro cuánto pesa? el carro lo debemos traer de lastre unos y calculo que unos 2.000 o 2.300 más o menos lo siente la camioneta? si no no si lo que pasa que no es tanto lo que vos tengas en kilos sino es el choque de viento lo que tiene para arriba está creo que no sé alrededor de los dos metros veinte de alto y es todo choque de viento porque me gustaba ayer pero eso es lo que nos juega en contra en el consumo aparte lo que estoy viendo es la reacción mirá repeló 2.500 y ya estamos a 80 y ahí va a caer va a meter mira mira no llega a 3.000 vueltas y vamos a 100 kilómetros por hora vamos por victoria subiendo a 70 kilómetros por hora se nota más potente? si me parece que o sea se obliga menos el motor me entendes? o sea capaz que ahí tenemos que enroscarla a 4.000 vueltas para que se ordene el cambio Turbo Eco Green ahorra combustible en el agro, transporte, embarcaciones y automotores consultas 02478 455103